Música Cuando llego el mes de diciembre Bailosita la delegación Para informarnos de un cierre Que de tres colegios quedan dos Y que el alcalde que no apoya Porque integrados es mejor Veintiocho niños en las clases Para que poder darle pasión Voy a luchar por todos nuestros niños Yo pediré que no nos quiten ni un servicio Solo promesas, todas ellas incumplidas Y todos dicen que por una educación de calidad ¡Ay, Delegal! Aún estás al tiempo de relectir Toda esta indeseada situación Mira las pilas que nos ponen a este cierre ¡Ay, Delegal! ¡Ay, Delegal! No queremos un colegio nuevo Queremos que nos dejen en paz Si no hay problemas en concreto ¿Cuál es el motivo de cerrar? No tenemos tanto el perfil falso Todos nos vamos por libertad Los representantes muy callados Todo en su conciencia quedará Voy a luchar por todos nuestros niños Yo pediré que no nos quiten ni un servicio Solo promesas, todas ellas incumplidas Y todos dicen que por una educación de calidad ¡Ay, Delegal! Aún estás al tiempo de relectir Toda esta indeseada situación Mira las pilas que nos ponen a este cierre ¡Ay, Delegal! ¡Ay, Delegal! ¡Ay, Delegal! ¡Ay, Delegal! ¡Soy algo! ¡Soy del Peloy! ¡Soy algo! ¡Soy del Peloy!